Hola, soy Alicia Torres, CEO de Beauty Coach Academy, alumna de Pepe Romera y de su curso CAB. Y me paso por aquí para compartir con vosotros mi experiencia en el curso y sobre todo, más que la experiencia, los resultados que obtuve siguiendo paso a paso todas las pautas que marca Pepe en el curso y asistiendo a las mentorías junto con varios compañeros con las que compartía esa convocatoria. Y bueno, yo ya tenía mi curso lanzado, tenía el mensaje creado, mi plataforma, pero sí es verdad que realmente sentía que no llegaba con la fuerza con la que yo quería vender y quería transmitir mi mensaje. Y en un mes contaros que tuve un crecimiento exponencial, empezando a vender high ticket, cosa que no había realizado en estos tres años que llevaba de recorrido con mi proyecto, con mi escuela Beauty Coach. Sin más, simplemente sigo trabajando, sigo trabajando en el mensaje una vez acabado el curso, pero recuperé mi inversión, ya os digo, al mes. Sé que no todos estamos en el mismo nivel, yo he llevado un poquito avanzado, pero sí es verdad que poco a poco, siguiendo los pasos, creando esa escalera de valor con nuestros productos, se pueden conseguir grandes resultados.